Buenas tardes, el fin de semana estuvimos en la localidad de Leones nos invitó el club de ahí y la verdad que nos ha ido fantástico fuimos con casi todos los chicos, salvo los chiquititos, chiquititos el resto fue todo, imagínate que acá llevamos 10 caballos así que fue un circo bastante importante mover todo y bueno, los chicos han cosechado sus títulos y los más chiquitos tuvieron premios todos por ser la primera vez que saltaban así que la verdad, la pasamos fantástico ¿Te acordás los puestos de cada uno de los chicos? Sí, mira, tengo uno en categoría 50 centímetros que es Valentín Venecia, quedó primero y después Gianella Gieco en 80 centímetros también quedó primera y bueno, los chiquititos todos con premios en realidad competencias hay todos los fines de semana pero hay que elegir uno dónde va, o sea, por tema costos y demás así que allá era un circuito que consta de varias fechas pero nosotros no sé si lo vamos a hacer a todos por lo pronto los que podamos ir vamos a asistir y bueno, la evaluación es prueba por prueba y se hace entre los concursantes el que no derriba vallas o el que derriba menos y en la altura de los chicos es por aproximación a un tiempo o sea que eso es lo más difícil de todos o sea, porque no es el que hace menor tiempo sino se da un tiempo óptimo y hay que arrimarse a eso que es lo más difícil Y vos que sos la profe, ¿cómo los ves comparado a los otros chicos que se enfrentan? No, la verdad que andan muy bien o sea, son sus primeras salidas están al principio un poco nerviosos con todas las antenas paradas viendo qué hago, qué no hago por ahí les podemos dar alguna especie de ayuda exterior no está permitida pero bueno, algún que otro grito por ahí pasamos pero no, no, se defienden bastante bien o sea, yo trato de, como están acá, les explico si hace sí, si hace asá o mientras estamos esperando para entrar a la pista les voy explicando si no hagas eso, no hagas aquello tenés que hacer tal o cual cosa En realidad, en estas categorías los chicos tienen permitido hacer una previa o sea, se entra a la pista con el caballo montado se hace el recorrido por el costadito al paso se puede mostrar la valla se la deja olfatear el chico lo puede volver a repasar y lo hacemos, o sea, yo caminando y ellos a caballo si hay más de un chico por caballo me acompañan caminando se hace eso, que tocan un timbre te dejan X cantidad de tiempo no es exactamente justo después se cierra la pista y después te van llamando por número de ingreso y ahí, bueno, empiezan o sea, tienen unos discos de alargada unos de llegada y en el transcurso de eso tienen las distintas vallas que tienen que transponerlas sin voltear ninguna ahí está, entonces ha sido un balance positivo la verdad que más que positivo más que positivo ¿los padres han acompañado también? estaban chochos creo que más contentos los padres que los chicos un par de baberos repartimos también bueno, eso significa que todos están tirando para el mismo lado sí, sí, sí este grupo es lo que tiene o sea, es un grupo muy unido si bien conversan todo dicen, bueno, hay que hacer esto vamos acá, vamos allá está todo muy bien organizado bien, ¿cuándo la próxima fecha entonces? o la están analizando, la están pensando? y la estamos viendo estamos viendo porque, viste si bien hay todos los fines de semana hay que ver cuál es el concurso que se adapta más a los chicos las categorías que tenemos la facilidad o las dificultades que puedan llegar a tener la cercanía, viste porque mover los chicos bueno, vaya y pase pero mover todos los caballos es todo un tema ¡Gracias! ¡Gracias!